¡Qué barbaridad! Esta tarde la vamos a pasar de super lujo. Ya no tiene usted pretexto para no quedarse hasta las 4 porque ya vio que entre otras sorpresas tenemos la presencia de Carmito y Los Supremos, este artista que es sin lugar a dudas la punta de lanza del movimiento de música popular actual, no solo de Tabasco sino del sureste, lo tenemos aquí. Nos da muchísimo gusto que prácticamente estemos arrancando el 96 con un artista de la talla de Carmito. Mi morena no me quiere, porque yo soy mujer viejo, yo le digo que no importa porque solita la quiero. ¡Adivencio Andrés para que la coche! ¡Que me venga a mí gozar, porque yo soy pachanero! ¡Que me venga a mí gozar, porque yo soy pachanero! ¡Que me venga a mí gozar, porque yo soy pachanero! ¡Que me venga a mí gozar, porque yo soy pachanero! ¡Que me venga a mí gozar, porque yo soy pachanero! ¡Que me venga a mí gozar! ¡Que me venga a mí gozar, porque yo soy pachanero! ¡Que me venga a mí gozar, porque yo soy pachanero! ¡Que me venga a mí gozar, porque yo soy pachanero! ¡Que me venga a mí gozar, porque yo soy pachanero! ¡Que me venga a mí gozar! ¡Que me venga a mí gozar, porque yo soy pachanero! El gran palchito, el torre quinto guionico, para bailar y gozar. El gran palchito, el torre quinto guionico, para bailar y gozar. El gran palchito, el torre quinto guionico, para bailar y gozar.